¿Qué es el subsecretario de Ingresos? En donde avanzamos en un punto, es en el caso de todos los jonqueros de la franja fronteriza. En este caso, los jonqueros seguirán importando sus vehículos para venderlos en partes como venían importándolos desde el año pasado, es decir, quedan igual, sin ningún problema. Eso es en el caso de los jonqueros, que se agotó y que quedó igual como el año pasado. No hay problema, ellos van a seguir igual. En el caso de la importación a la franja fronteriza, Hacienda está proponiendo, en este caso la subsecretaria de Ingresos, que los carros no los puedan importar los particulares y que todo sea a través de los loteros o de las agencias aduanales. En este punto es donde estamos trabados, aunque Hacienda ahí están ellos proponiendo que se cobre un impuesto no del 300%, sino del 50%, que de alguna manera flexibilizó su postura. Nosotros, aún así, estamos negociando, no llegamos a ningún acuerdo en ese sentido, porque nosotros queremos que vuelva el esquema a como se estaba cobrando el año anterior, pero se va avanzando. Creemos, Juan Carlos, que como es un tema del ejecutivo, no es un tema del legislativo, y que en este caso de alguna manera lamentamos, como te lo dije ayer, que no se hayan sumado nuestros legisladores por Sonora, y que se esté haciendo por otros conductos. Nosotros estamos luchando, mañana vamos a conseguir las prácticas a partir de las 9 de la mañana en Palacio Nacional con los funcionarios de Hacienda para hacerlos sensibles a esta problemática que se está viviendo en la frontera, porque ahorita, Juan Carlos, nadie, nadie de los cientos, miles de loteros y agencias aduanales que hay en la franja fronteriza, nadie ha hecho un trámite de importación, ya sea a la franja fronteriza o al interior de las repúblicas nacionales. ¿Por qué? Porque los cobros están en el diálogo, los impuestos están en el diálogo, ¿no? Entonces, hemos avanzado en el caso de los jonqueros, que bueno, estamos ahorita negociando, Hacienda hizo una propuesta, se va a analizar por parte del comercio organizado a la frontera, por parte de los loteros, por parte de las cámaras, para ver si podemos sensibilizar lo correcto, Hacienda, para llegar a un buen acuerdo, pues, que de alguna manera se trabaje con el esquema del año anterior. Hasta eso, ahorita, ese es el avance que llevamos a la negociación a Juan Carlos, acá en la Ciudad de México. Muy bien, y en este sentido, ¿saldrá publicado alguna resolución en el Diario Oficial de la Federación? ¿Cómo se va a dar a conocer? Mira, como fue un decreto presidencial, es decir, fue un documento que firmó el presidente, Hacienda y la Secretaría de Economía girarán un documento, girarán un documento en común acuerdo a todas las aduanas del país, para informarles que en el caso de los jonqueros, el presidente, o más bien, habrá de dar marcha atrás a este decreto, es decir, se derogará, pues, es lo que estamos estudiando, ¿no? Eso ya se logró, ya se derogó la primera parte. Sí, efectivamente, se habrá de derogar a partir del martes, todas las aduanas del país habrán de tener información para que se derogue este punto y que los jonqueros puedan emitir o puedan importar sus vehículos usados para venderlos en partes, ¿no? Esto será a partir del martes, y eso lo puedes tú corroborar seguramente el martes, Juan Carlos, de que todos los jonqueros podrán ya iniciar con su labor normal, ¿no? Seguramente estará informado en primera mano para que se dé a conocer a todos los aguapestenses, en este caso a los que de alguna manera viven de este trabajo, a todos aquellos que de alguna manera tienen su negocio como jonqueros, pues que es una noticia muy positiva para ellos, ¿no? Y la verdad que yo me congratulo y me lleno de entusiasmo porque se resuelve un problema que ya tenía un mes y medio y que iba creciendo más, ¿no?